¿Meta qué, Sensei? No, no, metatarsalgia. Meta-ta... Tar-sar-g. Meta-ta-r-salgia. Del metatarso. Meta-ta-r-salgia. Pues tan fácil que se puede decir, le duele a usted el metatarso y aún no entiende, pero hay que poner la palabra científica, ¿verdad? Meta-ta-r-salgia. Ay, qué sofis. ¿Y eso cómo se compone, Sensei? Es el dolor de pies en la parte donde empiezan los dedos, los dos colchoncitos de adelante. Sobre todo en mujeres. Sí. Por usar mucho el tacón, muy alto, mucho tiempo, empiezan a dolerles esa parte de adelante del pie. Y se puede hacer más crónica si no hacen una terapia de mejoramiento. De mejoramiento para nuestro pie. Así es. Pues te dejamos aquí. Muchísimas gracias. Bailando es una opción, el ejercicio es la otra. Permiso. Primero la terapia. Primero la terapia. Muy bien. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio para nuestros pies. La metatarso y el sal surge mucho por estar mucho tiempo parado, sobre todo en mujeres con tacones, por usar un mal calzado, un calzado que nos lastima, sobre todo muy plano. y tiende mucho a generarse en personas que tienen pie plano, personas que hacen exceso de ejercicio o que no hacen ejercicio. En este caso vamos a empezar con ejercicios muy sencillos. Vamos a utilizar una botella, un trapito y una pelotita. Entonces vamos a hacer primero estiramientos. Entonces cuando tenemos mal un padecimiento de los pies, la bola del pie es la que nosotros vamos a trabajar. Esta parte de aquí, entre el dedo primero y segundo en medio, ahí es donde se hace una, incluso se hacen callos mucho en mujeres y duele mucho cuando apoyamos el pie, incluso hasta cuando estamos en reposo. Vamos a hacer los primeros ejercicios que podemos hacer sentaditos. Vamos a subir nuestro pie y abrir los dedos y cerrarlos. Subo mi pie, los abro y los bajo. Dos, tres. Son tres series de seis. Cuatro, vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer punta y talón, punta y talón. Uno, dos. Recuerden, si nos duele una parte del cuerpo, el error que cometemos es, nos damos masajito en la parte del pie que me duele y con eso creemos que ya. Es bien importante para cualquier padecimiento que tengamos o afectación física, si voy a trabajar una parte del pie, todo lo que compone de piernas que llegan hasta el pie lo tenemos que estimular. Si nada más nos damos masajito aquí, va a ser casi, casi, no nos va a servir mucho. Vamos a empezar a trabajar piernas, cuadríceps y los pies. Nos vamos a agarrar de una silla, nos vamos a recargar y vamos a hacer un pie adelante y uno atrás. Voy a empezar con mi parte de atrás. El pie viene estirado. Toda la parte de atrás del pie la voy a estirar porque de esta baja la planta. Los tenemos que estimular. Bajamos la planta del pie. Uno, bien estirado. Dos, tres y cuatro. Y cambio de pie. En este caso, como usamos los dos pies cuando salimos, los dos hay que trabajarlos. ¿Vale? Cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer flexión. Con la rodilla casi para abajo. Uno, dos. Dos, fíjense cómo todos los músculos trabajan y se unen en el pie, en el tobillo. Por eso es bien importante tener piernas bien terapiadas. ¿Vale? Uno más, cambio. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a subir los dedos de los pies, los vamos a apoyar en la silla y vamos a hacer una presión. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Vamos a empezar sentados. Vamos a empezar a hacer nuestros instrumentos. Nuestro primer instrumento va a ser una pelotita. De preferencia, suave. Yo traigo una dura porque tengo callos. Entonces, voy a ponerle en mi pie y voy a hacer un pequeño masaje adelante y atrás, haciendo una presión en la parte donde les duele, que es el metatarso, los dos colchoncitos. Ahí apretamos un poquito y soltamos. ¿Vale? Y la vamos recorriendo para atrás en el arco del pie. Suavecito, apenas una pequeña. Si somos fuertes y nos duele así como mucho, lo podemos hacer parado, pero lo más recomendable es sentado. Nos vamos hasta el talón. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer en el metatarso en círculos. Ese es un masajito muy agradable. Tres, cuatro, cinco. Y todo completo, desde el talón hasta los dedos. Tres, cuatro. Muy bien. Vamos a agarrar el pie y le vamos a hacer hacia adentro el masaje. Uno, que la bola de la pelota esté en el medio de los colchoncitos. Y hacia abajo. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de instrumento. Vamos a agarrar una botellita de agua. Si la calientan, si está tibia, les va a ayudar mejor. ¿Vale? Pues ponemos nuestra botellita igual. Uno puede ser un palo, un vaso de vidrio. Dos, tres. Con el agua tibia, cuando llegan de la calle, que llegan de jugar con los nietos, con los hijos y que no aguantas tus pies, nos descalzamos. Pero nos caería bien este masajito. Para otra vez empezar con los nietos o con los hijos. Y en ambos pies. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a agarrar nuestros dedos de los pies y los vamos a ir jalando. Si podemos subir en la pierna, está bien. Si no, aquí los sostienen con una mano. Dedito por dedito. Uno. ¿Se acuerdan cómo hicimos con las manos la clase pasada? Dos, adentro y afuera. Tres, cuatro y creo que sí tengo cinco. Cinco, porque ese no lo veo. Ok. Ahora los dos, los vamos a jalar hacia atrás. Uno. Voy a poner un poquito de lado. Uno. La gente que baila mucho debería de hacer estos ejercicios llegando a su casita. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a masajear los dos colchoncitos, todos los metatarsos. Vamos a hacer círculos hacia adentro. Dos, tres, cuatro y cinco. Al revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer un masajito hacia abajo. Dos, tres, cuatro, cinco. Y el último, todos los dedos. Uno, dos, tres. Estamos estimulando la parte en donde nos duele. Y el último sería pararse de puntitas. Uno. Para que se estire bien todo el arco del pie. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ya nada más los hacemos hacia adentro. Dos, tres, cuatro y cinco. Y con estos ejercicios ya tenemos alivio del dolor de nuestros metatarsos en ambos pies. ¿Cómo ves, Pati? ¿Listo para bailar? Listo. Eso, me encanta. Sensei, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre, siempre opciones. Fíjate, me encanta porque el dolor, el malestar, siempre hay una salida si entramos en contacto con el cuerpo. Eso es bellísimo. Así es. Muchísimas gracias por recordarlo. Tienes, 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 t